...en las posibilidades de que Nico Ibañez vista la camiseta de su rival el día de hoy, la próxima campaña. ¡Otra vez Pardo, tiro, gol! Que ha sido un desastre y primer gol del Pachuca, Roberto. A la enjundia y acto ahí el trazo, arrancando en buena posición, aprovechas el movimiento del compañero en el momento idóneo hacia la zona oportuna y después el acompañar siempre la jugada, el toque que es medio gol para después definir así por encima de Werner. Muy pronto el Pachuca... ...en la alta cúpula al final de cuentas, pero pues ojalá y el equipo se mantenga aquí. ¡Pardo llega! ¡Centro, gol! ¡Misma combinación! Puerto Gómez Junco no hay fuera de lugar. No, arranca bien, aquí bueno, le gana la espalda al defensor. La velocidad para llegar a fondo, tocar en diagonal, el compañero otra vez ahí de la rosa que lee perfectamente la jugada. Increíble que antes de los 20 minutos repitas un gol, casi una copia, ¿no? Como que se dicen entre compañeros, miren, el que me marca a mí no tiene idea. El juego va para atrás, viene el centro, ¿quién? ¡Cabezazo, gol! Mencionábamos, no puedes criticar la falta de juego ofensivo, pero siguieron yendo al frente. Aquí vemos el trazo, ¿no? En diagonal, gana la espalda a los defensores. Creo que cabeza y un poco hombro después, pero el mérito está en la... La facilidad para ganar por arriba, no sé si es cabeza-hombro o simplemente con el hombro termina rematando. Esta es buena, aquí Sosa, quería tocar otra vez para Pardo, tiro, gol, gol, del Pachuca. Casi ni había aparecido Erick Sánchez. Intentarlo con más frecuencia, aquí el rebote, el compañero no la prepara, o sea, para, acomoda y no necesita mayor preparación. Aquí el mérito es sacar tan rápido el disparo, sin mayor impulso, apoyando muy bien el cuerpo, la pierna sobre la cancha para después prenderla de derecha potente. Puede encontrar otro, puede encontrar el 4, el 4 de la Rosa, en el toque un poquito retrasado, aguanta, aguanta, toque, gol. Erick Sánchez otra vez, dos jóvenes mexicanos en el ataque de los tuzos de la Rosa, 2, Sánchez, 2, gol del Pachuca. Zona de reclasificación, séptimo lugar en este momento, lo más probable es que caiga al noveno o décimo, o sea, jugará como visitante ese partido de repechaje. Vemos aquí otra vez la jugada, siempre llegando a destiempo los defensores, y aquí la preparación con todo el tiempo del mundo para definir, optar por ese disparo muy bien colocado. Al mismo poste que el otro, gran colocación otra vez, chuladas de disparos, Erick Sánchez, para meter el 3 y el 4. La pelota pasa a la media cancha, levanta la mirada, acá está en el toque, le devuelven de taquito, gol, gol, manita Tusa, manita. Gol por la jugada, claro, ya solazándose con un adversario inerme, desconcertado, apagado. Es de Romario, ahí está el toque, taquito extraordinario, extraordinario, qué juego de Pipe Pardo, eh. Dos, tres, tres asistencias de gol del colombiano, esto Luca el día de hoy, taquito papá, métela Romario, a ver. ¡Suscríbete al canal!